Año 2004. El sector eléctrico peruano evolucionó hacia un mercado en competencia. Las políticas del Estado peruano transformaron paulatinamente el panorama del sector. Las privatizaciones permitieron el ingreso de la inversión privada. Los sistemas interconectados se extendieron y se unificaron para formar el Sistema Interconectado Nacional, permitiendo a los generadores colocar su energía en puntos distantes del país. El gas de camisea es ya una realidad y el costo de la energía eléctrica de origen térmico irá bajando. La interconexión eléctrica con los países vecinos está en camino, abriendo posibilidades comerciales en otros mercados. La empresa de generación eléctrica Sangabán es una importante empresa estatal de derecho privado que entrega energía eléctrica en la región Puno, al sur del Perú. El principal activo de la empresa lo constituye la central hidroeléctrica Sangabán II, la cual aprovecha el potencial hidroenergético del río Sangabán para generar una potencia efectiva de 113,1 megavatios. Esta central, ubicada en la provincia de Caravalla, en Puno, se inauguró en el año 2000 y es la primera de cuatro centrales proyectadas para una potencia total de 440 megavatios. Actualmente, se vienen realizando los estudios, a nivel perfil, para la construcción de una segunda central, Sangabán III, la cual tendrá una potencia instalada de 110 megavatios. Forman parte del sistema de generación de la central un conjunto de lagunas reguladas a lo largo de la cuenca del río Sangabán, las que proporcionan recursos hídricos en épocas de estiaje. La empresa de generación eléctrica Sangabán es también propietaria y operadora de dos centrales térmicas en la región, las centrales térmicas de Bellavista, en Puno, y Taparachi, en Juliaca. Estas dos centrales, junto a la central hidroeléctrica Sangabán II, representan en conjunto, ante el Comité de Operación Económica del Sistema, COES, una potencia nominal de 122,6 megavatios y una potencia efectiva de 122,0 megavatios. Siendo el mercado eléctrico peruano un mercado en competencia, resulta de vital importancia para las empresas generadoras el poder acreditar una operación eficiente y confiable que garantice a sus clientes un suministro eléctrico de calidad. En este contexto, el directorio de Sangabán, en sesión de julio de 2002, aprobó iniciar el proceso para certificar un sistema de gestión de la calidad de acuerdo a la norma internacional ISO 9001-2000, el cual permitiría mantener una ventaja competitiva en el mercado y una mejora continua de procesos. El sistema de gestión de la calidad aplicado en la empresa de generación eléctrica Sangabán trabaja bajo un esquema de mejora continua de procesos que contempla cinco etapas. En la primera etapa, se definió una política de la calidad y se asignaron los recursos necesarios para establecerla, reflejando así el compromiso de la alta dirección con la calidad. En la segunda etapa, se planificó el sistema. Para ello, se definieron los cinco principales objetivos de la calidad, todos mensurables y coherentes con la política establecida. Los objetivos considerados fueron Mejorar la atención a los clientes, monitoreando su grado de satisfacción y minimizando posibles reclamos. Mantener y mejorar la operatividad de los equipos con el fin de minimizar las desconexiones de las unidades del servicio por fallas. Optimizar el uso de los recursos hídricos a fin de contar con los recursos necesarios aún en épocas de estiaje. Mantener la operatividad de las centrales térmicas para atender las demandas que el sistema requiera. Y optimizar los procesos de apoyo a la organización a través de un mejor manejo logístico. A continuación, se planificó un sistema de gestión que considere el logro de estos objetivos, definiendo responsabilidades, competencias y autoridades, verificando siempre el cumplimiento de los requisitos de la norma. En la tercera etapa de implementación y operación del sistema, se definieron indicadores y controles para garantizar el logro de los objetivos. Esta etapa requirió llevar a cabo un programa de capacitación y difusión de los objetivos a la mayoría de los trabajadores de la empresa. En la cuarta etapa de control y acción correctiva, se revisaron los indicadores y controles a fin de comprobar la idoneidad de los resultados y la eficacia del sistema. Estas acciones fueron seguidas de auditorías internas que evaluaron los avances, dando las conformidades y observaciones. La quinta y última etapa de la implantación del sistema de gestión de calidad contempló la revisión del sistema por la alta dirección de la empresa, la cual consideró apropiado efectuar la auditoría de certificación. Del 26 al 28 de abril de 2004, SGS, importante empresa certificadora de nivel mundial, llevó a cabo la auditoría de certificación del sistema de gestión de calidad de la empresa, logrando en este proceso comprobar su solidez y el grado de compromiso alcanzado por el personal. El 27 de julio de 2004, la certificación ISO 9001-2000, fue otorgada a la empresa de generación eléctrica Sangabán, culminando con éxito la primera meta en su camino hacia la excelencia. Este logro es el resultado de un compromiso asumido por directores, funcionarios y todo el personal de la empresa, quienes trabajando en forma profesional y con la meta de lograr la máxima excelencia, hacen de Sangabán una empresa que lidera el desarrollo de la región Puno, creciendo con energía, la energía de su gente. Gracias. 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 Gracias.